¡Vamos! A lo que me gusta, me gusta pensar en todo ¿Te gusta el guitarra? Mira A lo que me gusta el guitarra Si la chupa rica nos pasa en la puerta Si la chiquita sonrera, si rica sin importadita Si la chiquita te deja de cara con un gran sal Y por eso vengo aquí encarnando por mi canción Yo soy el aventurero Por mi corazón ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Muy bien! Música Y no sabía que me estaba yo. Y no sabía que me iba a dar una gran bendición. Y no sabía que me iba a dar una gran bendición. Yo soy el aventurero y a los sueños me respondo. ¿Qué es mi senso? ¿Qué es mi senso? Y le dice, señores. Con el respaldo. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!